A 12 años de la muerte del gallo de oro, mejor conocido como Valentín de Lizalde, sus fieles seguidores lo recuerdan con lo que más amó, la música, y es que durante su trayectoria dejó numerosos éxitos que hasta hoy en día se cantan a todo pulmón. Te quiero así, lobo domesticado, soy, así, vete ya, a mis enemigos, son claro ejemplo del gran legado musical que el cantante dejó. Ya son más de 10 años de ausencia de mi hermano Valentín de Lizalde, y la música de él sigue viva, y más con este tributo pensado para sus seguidores que lo siguen escuchando. Valentín sigue vigente, lo siguen pidiendo en la radio, en la televisión, por las redes sociales Lizalde nació el 1 de febrero de 1979 en Sonora, y desde pequeño mostró una gran pasión por la música, en especial, cantar, su padre Everardo Lizalde, mejor conocido como Lalo el Gallo Lizalde, también era cantante, de quien se presume heredó dicho talento. Te puede interesar, secuestran y asesinan a dos integrantes de la banda Los Norteños de Río Bravo. Sin embargo, Valentín no siempre estuvo envuelto en el medio musical, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Sonora, en donde se recibió como abogado. A sus 19 años fue su primera presentación musical frente a un numeroso grupo de personas en el famoso festejo de San Juan en Bácame Nuevo, momento muy emblemático para el cantante, ya que recibió un pago por hacer lo que más le gustaba. La gente comenzó a escuchar sus canciones en Sonora, Jalisco, Sinaloa y Chihuahua, de aquí que lo reconocieran, al también compositor, como el Rey de la Banda o el Rey del Palenque, sus éxitos a mis enemigos. La canción que mató a Valentín Elizalde. Muchos rumores surgieron atrás el asesinato de El Gallo de Oro, pero la más acertada fue la que afirma que el cantante fue asesinado por el narcotraficante Comelumer, integrante de Los Zetas. El Elizalde murió en noviembre del 2006 luego de dar un concierto en donde interpretó a mis enemigos, la cual fue supuestamente petición del Chapo Guzmán con dedicación especial a sus rivales, integrantes del cártel del Golfo y dirigentes de Los Zetas. Valentín cantó este éxito a su público, de tanta emoción, le pidió al músico que la interpretara nuevamente, y así fue. Sin embargo, para sorpresa de muchos, entre el público se encontraba en Jaime González, el Hummer, a quien no le agradó que El Gallo de Oro se atreviera a cantarla. Te puede interesar, exclusiva, los secretos de la operación Tiburón Azul, que llevó a la captura del Chapo en 2016. Este fue el detonante para que, sin dudarlo, el Hummer se ofendiera y posteriormente ordenara la muerte de Valentín Elizalde. Esta se puso en contacto con sus compañeros, y fue una palabra la que definió el destino del artista. Mátenlo. Media hora después de su presentación se halló una camioneta rodeada con al menos 70 casquillos de tres calibres distintos, y dentro de ella tres muertos, entre los que destacaba el de Valentín Elizalde. Así lo recuerdan familiares, amigos y seguidores el año pasado, sus hermanos, decidieron recordar al Gallo de Oro con un disco llamado Tributo a Valentín Elizalde, en el que, mediante el uso de la tecnología, lograron interpretar un dueto con el vale en canciones. Como para qué olvidar, como me duele, mientras que Joel Elizalde y Joel Junior, intervienen con el muchacho alegre. Hasta el día de hoy, el intérprete de Soy Así sigue vivo en la industria musical, y más en los corazones de todos sus fans. Recuerda el Gallo de Oro con estos cinco éxitos. ¡Suscríbete!